Estamos en la acción a la libertad, en su fiesta patronal, fiesta en honor a la Santísima Virgen del Cielo, Manuel Aguilar Gómez, con su cámara informativa, desde otro sector, en nuestro cantón, Arelina. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel Aguilar Gómez, con su cámara informativa, desde la suela de la libertad, en su fiesta patronal, hoy viernes, 13 de septiembre del 2019. Todo para nuestra cámara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!